¡Adelando pareja! ¡Adelando es que es la cumbia del Atlántico a la versión del llave de Toluca! ¡Agarra a tu pareja! ¡Venga a las guitarras! ¡Ahí va! ¡Suena la paz! ¡Venga ese sabor! ¡Balazón fantástico! ¡Balazón fantástico! ¡Ahí va! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Balazón fantástico! ¡Venga ese sabor! Adiós al sexo Santa María, Cresco Max Torito Fantástico Para la Chichimaría Y todos los Chocos Fantásticos Para los Chocos Fantásticos Ahí está Paddy Lala Fantástico Junior Paddy Víctor Exacto digo los Chocos Fantásticos Ahí está Venga los Chamboles Hoy se está en la bailadita Vivir de los Chingues Ahora tengo con las Norteñas Ahí va Ahí está Un cambio Ahí está Príncipe Calopos de Tomate Cresco de Cresco de Banderas de Milosario De Pañazo Forever Que vayas a mi barrio Para el Pato el Loco Para el Sur y Gari En Caltines para el Muerto El Bariechi Para el Cholito Para el Cholito Para el Niño Para el Niño Para el Niño y Sabor Rayo Las Vichelas el Oso Vichelas el Oso Ya se empece el Oso Ahí va Para la Banda de San Gregorio Al Chompa Venimos, salimos A los Reyes Llegamos Hoy contigo Timón Nos reportamos Y llegamos en la Banda Banda Carpintera Para los dos Tóxicos Para Pequito Para Michelin Gallardo El Wises Para el Boche De Camisa Y todos los Elefantanos De la Quimio De los Elefantes Hermanos Nesa A esa Suéltala Suéltala Vengan los Zambores 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 Sáltala Limbales Para Puchis En Carateca Para Guancho El Pujas Para Pony El Chivo Toda la gran familia Mexicana Aquí los Reyes A esa Para la gran familia Mexicana Zambores Sí A esa Ay güey Llegó el gallito El Gallo TV ¿Quién es el cabrón? Lo quiero conocer Agüe El Gallo TV A esa Sale Y sin mi camisa Una gorra Enlí Guayun Rosario Parlamentos Pitufos Y los 14 PML La Rámina Mexicana Santa Marta Hidalgo Para el Monkey El Jaco El Jaco El Vino A esa Para el Timín A esa Para SM18 El Gramo Familia Mexicana A esa Para la Picha Y llegamos El Cabezas Para la Bola Para el Boricua El Bobito El Pucho El Chirco El Chichir El Gato A esa Que ya se va la cumbia Que ya se va la cumbia Para la Quisemón Ahí wey Quisemón Red El Cacamas Un y dos Para Robert El Güero El Chirco El Chirco El Chirco El Chirco El Chirco Para el Tum Tum Mario Imagen Social TV Siempre el diablo De Toluca Se va